Regresan una cervecita más, mija, mija, vamos a soñar, vamos a soñar Y se van como flotando las mujeres Ya cuando regresan, piensan que las vienen siguiendo Otras piensan que se les clavó el tacón Uno como hombre, se empeda, mete las manos, te agarras de ahí fuerte Duele pero no te caes todo No, de verdad, otros lo usamos como tripié esa cosa, la sacas supercargas De verdad Sí, el borracho que llegó a su casa a 3 de la mañana bien pedo Y de una puerta aventó la patada ¡Paz! Ya llegué y qué Y vengo borracho, y qué, y qué Y me fui con mujeres, y qué Y qué bueno que soy soltero y vivo solo Así Échame lo que hay ahí abajo ¡Ah, no, espérate! Vamos a cantar una de Maluma ¿Se saben las de Maluma? Sí, a huevo, chicas Échate una de Maluma, a huevo Vamos a cantar todos No mames, wey, nos vimos bien nacos Es una cumba, no Maluma Y es que la verdad Sí hay fresas y nacos en todos lados Si ven a un fresa vestido de blanco, es doctor Si ves a un naco vestido de blanco, es carnicero, el puto Si ves a un fresa corriendo, es deportista Si ves a un naco corriendo, agárralo, algo, se robó ¿De verdad? Si ves a un fresa entrando a un bosque, es alpinista Si ves a un naco, es guachicolero, el puto, ¿eh? ¿No, sí? Bueno, hasta la forma de manejar se ve el fresa y se ve el naco De verdad Mira, fresa me pusigo De verdad, el fresa, ¿cómo maneja? Vamos a las atras para que vean El fresa, por lo regular en su carro Se echa hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Pero aquí estás atrás La mano aquí Que la esponja aquí y lo prende ¿Cómo maneja? Así ¿Y cómo da vueltas en fresa? Y así Así ¿Pero cómo maneja el naco? El naco es totalmente diferente El naco El naco por lo regular maneja así ¿Y cómo da vueltas? Así maneja el naco De verdad Hola, ¿y cómo grita el naco? Súbele, 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 súbele Lleva al lugar y súbele Ahí no vas Y en la noche ¿Qué le ha de decir a ella? Súbele, 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 súbele Algo así me imagino Échate abajo, ¿qué hay? Carachos Estaba Drácula Y Dráculona su esposa Y Drácula era uno que estaba ahí también Llegó Y le dijo a su hijo Dráculito chiquito Mi hijo Te voy a enseñar el oficio familiar Y se echaron a volar Llegaron a una calle oscura y solitaria Drácula se levantó al señor que venía Lo agarró del cuello y lo chupó Y cayó muerto Le dijo a su hijo ¿Viste? Sí papá Chingate ese que viene ahí Y bueno Dráculito Llegó Y le bajó el chipe Le sacó esa cosa Llegó papá Le dijo ¿Qué estás haciendo? Es que yo quiero con popote Estaba Drácula Y le dijo a Igor Igor Tráeme el periódico Llegó Igor Le dijo El sol no Pendejo El sol no Estaba Drácula Se echó a volar Llegó a una calle oscura y solitaria Donde iba un borrachito pasando Y le dijo Te voy a chupar Te voy a chupar Y el borrachito le dijo A mí me chupas la Muy rápido Antes de que amanezca No soy No soy No soy No soy Y es que A mí no me gusta contar chistes de jotitos Porque ya nos demandan De verdad Ya no podemos decir jotos Pinches putos Esos Yo me acuerdo que antes Los jotos salían del closet Ahora salen de la sala Del comedor De la cocina Vienen a ferias No ya Están desatados Y luego Pepsos